¿Qué pasa con los niños y niñas? 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 ¿Qué pasa con los niños y niñas y niñas? ¿Qué pasa con los niños 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 y niñas? Mirá, en nuestra línea 102, a lo largo de este año, hemos recibido más de 3.800 llamadas, ¿no? Y nosotros monitoreamos cuáles son los motivos de la llamada, los indicadores y demás. Y cuando se trata de adolescentes, una de las cosas que más nos llamó la atención, que muchos adolescentes se comunican a la niña porque dicen que no se sienten escuchados por los adultos. Y esto no es menor, porque después esa no escucha del adolescente termina en algún intento de suicidio, termina en alguna situación ya más compleja, en donde empezamos a ver adolescentes con consumo, ¿no? Entonces me parece que es importante que empecemos a tomar conciencia de crianza saludable. También la Secretaría viene desplegando una serie de talleres, de hecho, en el día de ayer se dictó un taller que es de crianza sin violencia y que hoy lo estamos abriendo a la comunidad. ¿Por qué lo estamos abriendo a la comunidad? Porque lo vemos como una necesidad imperiosa. ¿A quiénes dictábamos nosotros estos talleres de crianza sin violencia? Aquellas familias en las que nosotros adoptamos una medida de protección integral y entendíamos que necesitaban un acompañamiento para evitar la institucionalización de sus hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido, venimos con muchos buenos resultados. Todos empiezan, obviamente, en esas familias a estar muy presente el estado en el monitoreo, pero digo, hoy la realidad nos demuestra que también tenemos que tener espacios abiertos para que cualquier mamá, papá, tío, primo o abuelo se acerque. De hecho, nosotros hace poquito hemos dictado, nosotros tenemos otro anexo de la Secretaría en calle Balcarce, Balcarce y Rivadavia, hemos dictado también un taller de grooming. ¿Por qué un taller de grooming? Porque la verdad que la tecnología nos traspola un montón de situaciones, ¿no? Y muchas veces los adultos... Sí, sí, pero todavía los adultos entendemos que eso es virtual, que no pasa nada. Y no es así, ¿no? No es un mundo virtual solamente, es un mundo que se hace real y que muchas veces se traduce en un abuso sexual. Nosotros hicimos, para poder abrir esto, también nosotros hicimos para el adentro, tenemos, vos sabés, dentro de la provincia 22 dispositivos proteccionales, en donde tenemos más de 270 niños, niñas y adolescentes entre 0 y 18 años bajo el resguardo estatal. Y en los dispositivos adolescentes, luego de hacer una charla respecto de grooming, hicimos una encuesta anónima con nuestros propios adolescentes y pudimos advertir que más del 50% de nuestras adolescentes se habían contactado por el teléfono con un adulto extraño, ¿no? Que habían formalizado un encuentro. Y esto los expone muchísimo. Y por ahí, vuelvo a insistir, los adultos no tenemos el registro respecto de lo que significa los peligros también que nos trae la tecnología. Por supuesto. Es muy variada la cuestión de la crianza. Y digo también esto porque por ahí reciente contaba que nosotros hace poquito estuvimos haciendo una ampliación en el CPI Castañares. Eso nos permite una ampliación también de la oferta como Estado, en un espacio cuidado, en donde trabajamos en la primera infancia. Era un CPI muy chiquitito, accediendo a un plan nacional. Ese CPI fue ampliado y hoy la verdad que nos permite otro tipo de cobertura, del mismo modo que hace poquito nos han hecho entrega de otro CPI ya, que prontamente cuando se pueda ya lo inauguraremos, ¿no? Pero digo, estos espacios que en la provincia son alrededor de 87 centros de primera infancia, también se trabajan con la familia y con monitoreos de niños entre 6 meses y 4 años de edad, y donde también se aborda la crianza saludable, higiene, temas obviamente vinculados a la salud, a la prevención temprana, a la detección temprana de algunas enfermedades, y sobre todo el acompañamiento familiar en la crianza, quien sea que ejerce ese cuidado. Vuelvo a insistir, mamá, papá, tío, primo, abuela, abuela, quien esté asumiendo el cuidado, que también sepa cómo hacerlo, ¿no? Por supuesto. Bueno, qué interesante entonces recordarle a la gente que está disponible el 102, si es que quieren orientarse, si es que quieren tener más información, a los niños, niñas y adolescentes que nos puedan estar mirando también esa posibilidad. Esa escucha abierta para que puedan canalizar ahí alguna duda. Y bueno, y el compromiso, ¿no? Sobre todo ciudadano con nuestros niños y niñas en momentos muy difíciles, y como vos decís, donde muchas veces estas distintas formas de violencia, porque ignorar un niño también es una forma de violentarlo, se hacen presentes en nuestra sociedad. Así es. Muchísimas gracias, Karina. Gracias por compartir esta noche con nosotros. Gracias.